Hace unos momentos, el telescopio espacial James Webb completó su encendido y ha llegado a su punto final de destino. Es el ojo de la humanidad en la inmensidad del espacio. El telescopio James Webb ya está en su destino final, orbitando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Ahora deberá esperar a que sus espejos se alineen y sus detectores infrarrojos se enfríen. Las observaciones empezarán en junio, cuando se abrirá la exploración de nuevas partes del universo. Estaremos observando cosas en el universo, que van desde objetos dentro de nuestro propio sistema solar, toda la búsqueda de las primeras galaxias nacidas después del Big Bang y todo en el espacio-tiempo entre medio va a ser increíble. Con un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares, el telescopio intentará obtener informaciones inéditas del cosmos, como la luz de las primeras estrellas y galaxias, de apenas unos 100 millones de años después del Big Bang. También observará agujeros negros, buscará planetas extraños y tratará de encontrar agua en otros mundos. Una forma de buscar las respuestas a las preguntas fundamentales de la humanidad. La misión Webb de comprender exoplanetas va realmente al núcleo del ser humano y a preguntas fundamentales como ¿estamos solos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El universo es enorme. James Webb lleva el nombre del director de la NASA durante los años 60, cuando el ser humano llegó a la Luna. El telescopio partió el 25 de diciembre desde la Guayana francesa y un mes después ya está listo para llevar, otra vez más, a la ciencia a una nueva era.